Ya están todos familiarizados con el proyecto, sí, pero bueno, desde un punto de vista técnico, el objetivo de mi equipo es tener una infraestructura robusta para recopilar toda la información disponible de manera continua. O sea, eso es clave, que sea robusto y continuo, o sea, que se vaya actualizando periódicamente las nuevas sentencias que van saliendo con intervención mínima de nuestra parte. O sea, yo creo que lo más que me gustaría al final que interveniéramos es nada más pagando los servidores, o sea, es seguir pagando para que siga corriendo todo. Esa es la parte de trabajo que tengo como objetivo, ¿no? Llegar. Entonces, son todas las sentencias a nivel estatal de toda la República. Y ahí tenemos una lista en el GitHub de las sentencias. Y, pues bueno, empezamos con lo del Webscap. Primero, para los que no sepan cómo funciona un sitio web, pues, un sitio web básico funciona de la siguiente manera, ¿no? Está aquí una imagen donde pueden ver dos máquinas. Entonces, aquí están los servidores de la página y aquí está nuestra computadora. Entonces, nuestra computadora hace una solicitud al servidor y el servidor nos manda información, ¿no? La información es un HTML con sus estilos, ¿no? Sus formatos. Entonces, a partir de esto, tu computadora procesa el HTML y sus estilos. Y, pues ya ves una página web, ¿no? Ahora, para scrapear una página web, pues, es bastante sencilla, ¿no? Primero hay que definirlo como un flujo de navegación, que es literalmente, pues, las instrucciones, ¿no? O sea, cómo navegarías tú la página web para encontrar toda la información. Por ejemplo, por ejemplo, imaginémonos que... Déjenme buscar una página. Por ejemplo, aquí... Por ejemplo, aquí... Tú que quieres bajar toda la información de aquí, todos los drivers que están aquí disponibles, ¿no? Que analizas el HTML, ¿no? Y ves, ok, aquí tengo un link, otro link, otro link, otro link, otro link. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero navegar por todos los links que la página encuentre. Ahora, ya, cuando ya no haya más links, se acaba. Y guardo mi información y ya, se acabó el webscar. Entonces, pues, literalmente tu... Tu flujo de navegación sería algo así como... Mientras... Exista algún elemento... Bueno, no. Primero, busca todos los elementos con un link. Con un href, se llama. Entonces, buscas todos los elementos con un link. Aquí hay uno, aquí hay otro. Y ya, iteras sobre todos, les das clic y ya guardas la información que te salga. Una vez que acabas de iterar sobre todos los elementos, pues, ya se acaba tu webscar. Y, bueno, eh... Entonces, ya una vez que sabes qué es más o menos lo que quieres hacer, pues, ya empiezas a buscar patrones, ¿no? Entras, inspeccionas el elemento. Y de... Todos los... Ah, bueno, esta página web... Es... Es sencilla, ¿no? Porque todos los links tienen aquí un... Una hiperreferencia, pues... Que nos dirige a otra página donde podemos hacer más solicitud fácilmente. Y ya va. Defines tu flujo de navegación. Y utilizando alguna herramienta... Existe Beautiful Zoom. Selenium. Los inspectores del navegador. Empezamos a escribir el código, ¿no? De nuestro... Nuestro algoritmo. Y ya. Entonces... Pues es sencillo, ¿no? Ahora... El problema de las páginas web de los gobiernos... De todos los gobiernos que he visitado... Es que tienen una arquitectura diferente. No son sitios web tradicionales donde... Donde tú cargas la página... Y te mandan toda la información y ya... Y ya la puedes procesar. Sino que... Manejan algo que se llama Ajax. Ajax es el... Es esto... Asynchronous JavaScript and XML. Y... ¿Cómo funcionan? ¿O qué tienen de diferente? Pues... Tú cargas inicialmente una página, ¿no? Entonces... Carguemos ahorita la de... El estado de... Y esta no es... Ahí está. Entonces la... La página te carga, ¿no? Pero... Hay muchísima información aquí metida. 1.700 civiles... 7.176 mercantiles... Y bueno... El sitio web de Nuevo León... No... No crea una... Una página diferente. O sea, un link diferente... Para cada 20 sentencias. Porque a ver... Aquí hay... En cada una de esas tablas de 20. Entonces... Para cada 20 sentencias... Si fuera un sitio web tradicional... Habría... Un link... Que te dirige a esas 20 sentencias, ¿no? Sería pesadísimo para el gobierno de Nuevo León... Tener un índice de... De tantas... Páginas diferentes. Entonces... Lo que hacen... Es... Manejar Ajax. Ajax inicialmente... Te... Te carga... Pues... De manera predeterminada... Te manda alguna información inicial. Y tienes herramientas de navegación... Para... Solicitar... Más información, ¿no? Entonces... Por ejemplo... Que quiero ver... La siguiente es 20. Entonces le picas aquí en 2. Y... Mandamos una solicitud... Una solicitud de JavaScript... Al... Al servidor... Y... El servidor nos contesta de nuevo con... Con más... Información. Si se dan cuenta... Eh... Nuestro link... No cambió. Sigue siendo el mismo... Pero... Nuestra información... Sí cambió. Entonces... Avanzamos al 2... Al 3... Al 4... Y va a ser lo mismo. Ahora... Eh... No entendí muy bien eso. Ok. ¿Qué no entendiste ahora? No entiendo muy bien. O sea... No cambia el link... Y dices que cambia la información, ¿no? Así es. Aquí está el link. Sentencias, módulos penales... ASPX, ¿no? Entonces... Tú le haces aquí un clic... Y ve cómo cambia la información. Pero... El link sigue siendo el mismo. Ok, ok. Módulos penales.aspx En una página web tradicional... Tradicional... Eh... Picas un link... Por ejemplo, esta acaba en... En links.html... Y ve... Ahorita... Ya estamos en otra página. Le pico otro link... Y ya estamos en otra página. ¿Ya? Ok. Para el cambio de información... Hay un link diferente. En estos... Eh... En estas páginas Ajax... No... No hay un link diferente... Y por lo tanto... No hay una manera... Bueno, sí hay una... Sí hay maneras de... De analizar el tráfico de... De información... Y intentar simular todo... Pero... La verdad no sé cómo hacerlo... Y está... Está complicado... Pero... Pero bueno... El chiste es que hay que buscar maneras... De... De cómo... Verificar primero que la solicitud... Se haya enviado correctamente... En el caso de estas... Que... Te estás picando un número y... Y estás esperando a que cambie... Ahorita ya... Ya cambió... ¿No? Y... Bueno... No hay una manera... Realmente... De decir... Ok... Pues ya... Ya cambió la información... Y ya... Ya está todo... O sea... En cuanto a... A enviar un request... Y... Y recibirlo con una respuesta... Con un código de respuesta... Como en las páginas tradicionales... Ok... Entonces... Eh... ¿Qué es lo que... Se hace para... Para poder trabajar con estas páginas? Bueno... Eh... Ahorita les muestro... Aquí utilizamos... Eh... Selenium... Selenium... Nos permite... Correr las funciones de Javascript... Eh... Pues... De una manera sencilla... ¿No? Simplemente... Interactuando con el navegador... Entonces... Aquí damos un clic... Y si nos vamos a... A red... A inspeccionar la red... Y damos aquí un clic... Bien... Se... Se manda... Un post... Y aquí... Aquí está toda la información de... De que estás haciendo la solicitud... Y después ya te llega una... Una respuesta... O sea... Este post... A veces está cifrado... A veces... Entonces... Es... Es difícil replicarlo... Entonces... Lo que hacemos... Es simplemente simular el clic... En Selenium... Ahí está... Hacemos el clic... Y ya se hizo el post... ¿No? Hacemos el clic... Y se hizo el post... Entonces... Es básicamente lo mismo... Buscas los elementos... Les das clic... De manera que... Que vayan con tu... Con el flujo de navegación... Que definiste inicialmente... Solo que hay unos retos... Bueno... Un reto en especial... Importante... Y es los tiempos de espera... Eh... Cuando haces una... Una solicitud normal... Te... Tú pones un tiempo de espera... Ok... Si no se carga en 30 segundos... Eh... Levanta un error... Y... Y lo vuelves a intentar... Pero... Pero aquí no sabes si carga... Porque... Solo le estás diciendo a tu algoritmo... Que le dé clic... Dale clic a esto... Entonces... Si carga... Pues... Pues que bueno... ¿No? Ya... Ya puedes seguir avanzando... Y todo te va a salir bien... Pero... Si por alguna razón... El servidor se... Se atonta... Y no te... Y no detectó tu clic... O... O tu navegador... Ya... Ya se está trabando... Porque ya llevas... 400 páginas... Y un buen de... De... No sé... Memoria casi usada... O lo que sea... Y no... Y no se logra... Ejecutar la operación que tú querías... Al hacer ese clic... Entonces... Truena todo... Ya... Tu algoritmo va a intentar... Eh... Hacer los... Las siguientes... Eh... Operaciones... Pero... Pues no van a tener sentido... Porque todavía estás en un estado anterior... Para resolver esto... Es importante utilizar unas cosas que se llaman condiciones esperadas... Ok... Eh... Las condiciones esperadas... Son... Pues... Lo que dice su nombre... ¿No? Defines... Alguna cosa... Que... Que tú quieras... Que pase... O sea... O que estés esperando que pase... Para decir... Ok... Si se ejecutó la operación bien... Ya podemos seguir... Hasta aquí... ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nada? Yo ahorita no... Probablemente cuando lo intentes... Vale... Entonces... ¿Cómo funcionaría una condición esperada? Bueno... Hay... Varios tipos de... De condición esperada... Puedes... Eh... Decir... Ok... Que nuestro texto sea visible... Que... Que este botón... Se le pueda dar click... Que... Que ya no aparezca... Este botón... Que... Que desaparezca esta imagen de carga... Lo que sea... ¿No? Bueno... Hay muchas... Eh... Diferentes... Eh... Pues condiciones esperadas... Que puedes usar... ¿No? Y por ejemplo... Ahorita les muestro... ¿Qué es lo que usé? Para... Checar... Que... La página web... Que esta página web... Si cambiara de... De página... Al hacer click... Eh... Mira... Si... Si paso mi mouse... Sobre este número... Estoy a irte a la página 1... Paso el... El mouse... No se puede hacer click... Desapareció... Pues la habilidad... La posibilidad de darle click a este botón... Porque es en la que estoy activo... En la 2... Si le puedo dar click... Ahí está la manita para darle click... En la 3 también... En la 4 también... Todas estas le puedo dar click... Pero en el 1... No le puedo dar click... Entonces... Yo dije... Ok... Acabas de... Scrapear... Toda esta página... Tu... 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 Ya le diste click a todos tus PDFs... Ahora... Vamos a ir a la... A la siguiente página... Entonces... Le... En mi flujo de navegación... Le dije... Ok... Pícale al 2... Y espera... Hasta que... El 2... No le puedas dar... Click... Desde... Ahorita ya cambio de página... Y al 2 ya no se le puede dar click... Porque... Ya no es un botón... Alguno ya le puedo... A los demás... Sí se les puede dar... Pero a la que estás activa... No le puedes dar click... Entonces... Son... Son detalles pequeñitos... Que... Que si los detectan... O sea... Si detectan la condición... Que... Que les diga... O que... Que les dé el hint... De que... Vale... La... La... La operación de JavaScript... Fue ejecutada correctamente... Pues la usas... Como tu condición esperada... Para... Pues para... Verificar que... Efectivamente corrió... Y ya poder avanzar con... Con los siguientes... A mí me pasa mucho... Bueno... Ahorita no... No creo que me pase... Pero ya después de miles de... De intentos... De... De abrir sentencias... Le das click a uno... Y a veces no te abre... Entonces... Aquí mi condición esperada... Era que apareciera el botón de cerrar... Entonces... Hasta que no... Desaparezca el botón de cerrar... Sigue le dando click... Sigue le dando click... Sigue le dando click a esto... Y ya una vez que aparezca... Pues... Seguimos con lo siguiente... Le damos click a cerrar... Y ya lanzamos con... Con la siguiente sentencia... Entonces... Bueno... Esa... Esa es una... Es algo importante... ¿No? Para... Para poder trabajar con... Con las páginas Ajax... Muy importante... Las condiciones esperadas... Si las condiciones esperadas... Tú vas a empezar a... A sacarte... Time slips... O sea... Duérmete 10 segundos... O duérmete 15 segundos... Para... Para que cargue... Y lo que quieres hacer... Pero... ¿Qué tal que tardó 2 segundos? Ya perdiste tus 13 segundos... O... ¿Qué tal que realmente... Nunca cargó... Y ya esperaste tus 15 segundos... No se ejecutó bien la operación... Y vas a seguir con lo siguiente... Pero en realidad... Deberías de estar manejando... Un error... ¿No? Porque... No se pudo ejecutar... Y deberías volver a intentar... Ejecutarlo... Entonces... Eso es clave... Las condiciones esperadas... Las condiciones esperadas... Yo quiero decir... Bueno, ahorita les muestro el código... Pero... Básicamente... Toman... Como... Como argumentos... A un tiempo de espera... Máximo... Para... Para aventar tu error... Y... Bueno... El driver que estás usando es Selenium... Ah... Y el elemento... ¿No? El elemento que... Que estás buscando por crosspad... O por... O por nombre... O por clase... O sea... Ahorita les explico... Sí... Ahorita que lo estabas contando... Se me ocurrió como ejemplo... Que esto de las condiciones esperadas... Es... Como cuando juegas... Lo de... Ponle la cola al burro... De que tienes... Como... Vendado los ojos... Y tienen que andarte diciendo... Pero pues... Hasta que llegas a la pared... Ya te das cuenta de que llegaste... No sé si se parece... Bueno... Yo me... No sé... Siento que se parece a eso... Como esto de darle instrucciones... Pero... Tiene que ir ciego... Yo tampoco... Del burro... Pero... Yo tampoco... Pero... Salen las películas... Sí... Sí... Ok... Eh... Sí... Pues sí... Es eso... Es... Es hasta... Hasta que se cumpla algo que... Que creas que se va a cumplir... O que se tiene que cumplir... Y si no... Te avienta un error... Y ya... A partir del error... Tú ya sabes qué... Qué hacer... Ya es que es tu código... Cómo manejarlo... Eh... Bueno... Ahora... Eh... Vale... Eh... Tú tienes... Eh... Como... Cuánta experiencia... Programando... No mucha... ¿Verdad? Me imagino... Sí... No... O sea... Estoy aprendiendo a... A hacer como funciones... Y de que las calculadoras... Y... Eh... Aprendí lo de Object... No sé qué... Object... Oriented Programming... Algo... Eso fue en mi misma clase... Claro... Eh... Sí... Eh... Bueno... La verdad está... Bueno... No está muy complejo... La verdad... Pero... Pero sí... Sí tiene una... Una curva de aprendizaje... De que te vas a topar... Mucho tiempo... Así... Como que... ¿Qué es esto? Y ya luego... Te da click... Y... Y ya avanzas más rápido... Pero... Pero bueno... Eh... Algo que sí... Estoy seguro que podrías hacer... Sin problema... Es hacer estos... Eh... Los flujos de... De navegación... O sea... Las instrucciones... O sea... Como... ¿Qué... ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo... Como persona... Navegando esta página... Y... ¿Cuáles son mis condiciones esperadas? Porque... Todas las páginas son... Son Ajax... Y... Y ya hacer un... Diagramita, ¿no? De que... Ok... Esto, esto... Y ya... Luego una vez con el diagramo... Vas a ver que es mucho más fácil... Eh... Empezar a... Hacer toda la... La programación del código... Me gusta... Oye... ¿Y crees que me puedas mandar como... Como un ejemplo de eso? Claro... Ahorita les muestro... Los ejemplos y... Y se los... Están en el GitHub... Pero... Si quieres te lo mando aparte también... Va... Gracias... Eh... Ok... Bueno... Esto... Esto... Probablemente ya lo sepa Leslie y Rafa... Pero... Mira... Vale... Cuando... Cuando estamos haciendo esto de... De... De los elementos... De buscar elementos... Eh... Es... Es... Es básicamente esto... Eh... Este... Este cuadrito rojo... Tú le quieres dar clic... Entonces... Este es un elemento importante... En... En nuestra página... Y... También el siguiente... Y... Todos estos... Estos... Estos 20 cuadritos... Entonces... ¿Cómo los encuentras? En tu navegador... Le puedes dar clic derecho... Inspeccionar... En cualquier navegador... En Chrome... En Firefox... En Edge... Entonces sale esto... Inspeccionar... Y... Ve... Nos sale... Aquí... Un... Una... Una finita azul... Una línea azul... Que dice... Input ID... Content... Please... Please... Holder... Uno... GDV... Penal... Imagen... Botón... Sentencia... Cero... Nombre... Así... Ok... Y... Bueno... Eh... Aquí le puedes dar... ¿Dónde está? Copiar... Crosspath... O selector... CCC... O... O... Ruta CSS... Bueno... Estas cosas... Estos de aquí... Bueno... Ahorita le voy a dar... Crosspath... Ya... Lo voy a pegar... Y... Bueno... Está... Está horrible esta página... No... Pero bueno... Son... Son identificadores... ¿No? Y los identificadores... Son... Pues son importantes... ¿No? Para que tú después puedas meter en el código... Eh... Ok... Búscame... Este elemento... Por... Y ya... Dices... Ok... Eh... Porque su clase se llama... X... O... Porque... Su ID... Se llama... Content... Content... Placeholder 1... GDB penal... Imagen... Botón... Sentencia 0... Ok... O... Porque su crosspath... Es este... El crosspath... Normalmente... Es lo más fácil... De... De encontrar... Realmente le hace... Y ruta... Crosspath... O... O... Ruta CSS... También... No... Selectors... Selectors... CSS... O... Crosspath... Estos son los que... Son más rápidos... De... De sacar... Pero... Eh... Bueno... Tienes uno... Ahora tienes... Aquí otros... 19 cuadritos... Entonces... Entrar a uno... Y darle click... Y volver a copiar el cross path para cada uno de esos es una friega, ¿no? Está bastante pesado. Entonces, por lo general, por lo general, siempre hay un patrón. Porque la gente que lo programa no se pone a escribir a mano todos los botoncitos de cómo se van a llamar. Sino le pone un prefijo y el número. Prefijo y el número. Prefijo y el número. Entonces, si te das cuenta, este es el 2. A ver. Este dijimos que este era el 0. El siguiente es el 1. Después, va el 2. Y llega hasta el 19. ¿Va? Vas a avanzar a la esquina igual porque los datos cambian, pero la estructura de nuestra página sigue siendo la misma. Entonces, vuelvo. Así. Y... Así vas a escribir. Empieza la página operada de que aparezca el botón cerrar. Ahí como que te cortaste un poquito al final, lo último que dijiste. Después de lo del 19. Como que se cortaba un poco. Ok, ok. ¿O todavía? De repente como que se corta la voz, pero... Pero ahorita no. Pensé que era yo, pero... Vi tu cara y por eso dije, ok, no soy yo. No soy yo sola. No, díganme, por favor. Porque... Sí. Ahí manden un mensajito o me interrumpen o me hacen cara. Lo que quieran. Pero bueno. Bueno, entonces, les digo, para tu flujo de navegación harías un diagramita donde ya... Ok. Le das clic. Esperas a que salga el botón cerrar. Le das clic a cerrar. Esperas a que se cierre. Le das clic al siguiente. Cerrar. Y así para cada uno de estos. Y ya luego, una vez que acabes el veinteavo y lo cierres, te vas a la siguiente página. Dime, Vale. ¿Eso hiciste literal para cada uno? ¿O me estás explicando y después lo hiciste ya automatizado? ¿O literalmente le picaste a cada uno? No, 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 no. No, claro que no. Mira. Está bien chingada. Nada más le picas a uno. Bueno, le piqué a uno porque había que examinarlo. Y vi que era el botón sentencia cero. Y aquí está su nombre. Luego, me pongo a buscar un patrón. Imagen, botón, sentencia uno. Este es el segundo. Primero empieza en cero. El segundo es uno. Cuando son veinte, el último acaba en diecinueve. ¿Vale? Entonces, un for cero a diecinueve, pícale el botón diecinueve. El botón y, perdón. Para ir igual a cero hasta diecinueve. Sí, Rafa. Nada más quería comentar que, sí, hay muchísimas formas de encontrar como patrones. Otra cosa que vi en este ejemplo es que, por ejemplo, todos estos, todos los íconos de PDF tienen el source igual. Entonces, en lugar de iterar moviéndole al índice de cero al diecinueve, también podría ser todos los IDs o todos los tags que contengan el source igual a icon-doc-pdf.png, por ejemplo. O sea, siempre hay múltiples maneras de llegar a las cosas que nos interesan. Hay que nada más ver las cosas que tienen en común o donde hay un patrón. Sí, eso está buenísimo igual. No se me ocurrió, pero sí hay literal una función para que te dice, agarra todos los elementos con esta característica. Y ya, te saldrían los diecinueve botones y haces lo de abrir y cerrar. Ahora, a veces los botones tienen el link, ¿no? Si estos botones hubieran tenido su link, aquí en, por ejemplo, acá. Si nos vamos acá y le damos inspeccionar. No, este no tiene link. A ver, déjame. Si le damos acá, aquí tenemos un link. Hyper reference. Entonces, si nuestros botones, estos de PDF, hubieran tenido... Si nuestros botones hubieran tenido aquí nuestro URL, hubiéramos podido extraer todos los URLs, leyendo el HTML de esta página. Sin tener que picar cada uno de estos. Pero, como no tenían el URL aquí en la información, un link, pues, pues, había que picarles para aquí ya inspeccionar y ver, y buscar el link que aquí sí aparece. No me acuerdo dónde, pero, en alguna de esta parte aparece el link. Y ya volverlos a cerrar. Por eso tenía que abrir y cerrar los audits, cerrar los audits, cerrar los audits, cerrar los audits. Pero, bueno, ya cuando vean la página que intenten hacer, pues, ya verán si aparece o si no aparece. Y ya verán cómo encontrarlo. Entonces, pues, básicamente es eso, ¿no? Hacer un diagrama. Con todas las instrucciones que le quieres dar al navegador. Y, bueno, lo ideal es que no escribas instrucción por instrucción, botón por botón, sino que pongas ahí un while, un for, para que itere y repita un conjunto de instrucciones. pues, pues, indefinidamente, hasta que se acaben. Pues, aquí, por ejemplo, no, no, no puse ningún while. Puse, me va a hacer en esto, ¿no? Aquí dice que hay 3,028 sentencias. Entonces, si son 20 sentencias por páginas, ya sé cuántas páginas va a haber. Entonces, dije, ok, teleportar las páginas y sácame a las 3,028 sentencias. Y ya, eso, eso es lo que, lo que se hacía. Entonces, miren, déjenme, les muestro cómo corría. Una pregunta. Sí. Sí. O sea, tipo, dijiste que no pusiste, o sea, que nada más dijiste que te corría a las 3,028, ¿no? Así es. Ajá. En caso de que, ay, perdón, es que mi perra está, en caso de que sigan, o sea, de que agreguen más, eso lo vas a tener que cambiar tú, ¿no? Manualmente. O sea, si quieres que sea algo continuado, ¿no sería mejor no ponerle un, un número exacto? No, es que el, el 3,028, no, no lo puse fijo, sino es una variable. Es aquí, es un elemento. Ajá. B. Es el, label, total penal, y ahorita es 3,028. Mañana va a ser 3,030. Y solito se, ah, ok, ok. Y solito va a, va a, va a checar el algoritmo, ok, tengo 3,028, pero ahora hay 3,030. Ok. Hay que buscar las, las sentencias que nos faltan. Ah, oh, comprendo. ¿Y qué va a hacer? Va, va a correr otro algoritmo, un poco diferente, porque ahora no quiero volver a iterar sobre todo, sino, va primero a, a leer las tablas, directamente, las va a convertir a un, data frame de pandas, va a buscar duplicados, si todos están duplicados, se va a ir hacia la siguiente página. Y ya, si encuentran una página donde no hay duplicados, pues, pues, tira los, los duplicados, bueno, lee todos, y luego tira los duplicados, y ya vamos a tener las 3,030. O sea, es, es otro algoritmo que le metí para, para actualizar. Pero bueno, eh, por el momento, con que puedan hacer una corrida completa, es una ganancia muy buena. y, y no, y no, no es difícil, y agregarle después un módulo a tu algoritmo, para que haga esto de, de actualizar los datos, ¿no? O sea, lo difícil siempre es, bájame todo, porque, va a tardar un buen, y vas a tener que manejar errores, y vas a, a, sí, a, 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 a sufrir mucho, en general. Pero, ¿qué les decía? Ah, ok, eh, no sé, ¿tienen alguna duda? Hasta el momento. Creo que antes de que te interrumpiera, ibas a correr algo. Sí. Ok. Bueno, déjenme primero, les explico, cómo, cómo queremos que, que funcione esto. Nosotros, aquí están los servidores de, de los estados de la república, ¿no? Nosotros queremos tener un, unas computadoras, eh, virtuales, donde, hagan toda la solicitud de información, aquí a los, a los servidores de, de los estados, o sea, a las páginas web. Las páginas web, ya te regresan tu, la información, tú ya la scrapeas, y la tienes aquí, y, la subes a la dacera, de datos. Luego, para actualizar, tu computadora, va a jalar información, de la base de datos, para saber, qué es lo que ya tenemos, y va a iniciar, la solicitud de información, a todos los servidores, de los estados. Y bueno, entonces, para hacer esto, eh, tengo aquí, por ejemplo, un, un script, de, de bash, o sea, de Linux, y, bueno, qué es lo que hace, pues, corre, eh, el script, de Nuevo León, muchas veces, bueno, le puse, mientras, que el status, no sea cero, un programa, cuando, cuando corre, regresa un código, que, que lo puedes, eh, checar con, con este código, de un minuto, hacer una interrogación, y si ese código es cero, significa que tu script, corre correctamente, no arrojó, error, ¿no? O sea, no crasheó, tu programa, si, sin crashear, es uno, entonces, le dije, mientras, el programa, no se corra, sin, que se muera, y, tengamos, menos de, 200 iteraciones, vuelve a correr, mi script, de Nuevo León, ¿no? Entonces, si lo corremos, ¿qué es lo que pasa? A ver, no, encontré Selenium, ok, disculpen, todavía no sé cómo, ¿cómo se llama? ¿cómo, cómo activar, un ambiente de Python, diferente? ¿Por qué pusiste lo de, que sean, lo de las iteraciones? Ah, ok, bueno, si quieres, no me expliques, igual, sé que es, es algo que ustedes ya saben, es, es simplemente un máximo de intentos, ¿sabes? Oh, ok, intenta 200 veces, si no, si no, luego, no intenta, infinitas veces, porque es un guay, ¿no? hay que parar, lentamente, entonces, a ver, dame un segundito, que no sé cómo se va a ir, vaya aquí, mis perras, se pelean por la comida, y una está recién, la, la mordieron, y se lame, y le quité el cono para que coma, y entonces se lame, mientras que come, canija, chale, no recuerdo cuál era el comando, ¿tú sabes cuál es el comando, Rafa? Para ejecutar un sh, eh, punto slash, o, ¿quieres correr un script de bash? Un sh, ah, sí, punto slash, y el nombre del s, mientras esté en tu path, debería, funciona, ajá, y el nombre del, mientras estás en el mismo directorio, ¿funcionó? Se está marcando errores, funcionó, pero, todavía no había, ah, ya está, punto slash, script, y si pones tab, te lo toco completo, y no tienes que escribir, entonces vean, este está en modo, de bugging, ¿no? O sea, te saca, toda la interfaz gráfica, entonces lo que hace es, lo que les dije, abre uno, no, se está yendo al final, y se está yendo al final, porque ya tenemos registros, pero, pero bueno, tendría que reiniciar todo, bueno, no importa, el chiste es que, si vean, aquí está intentando navegar a la página 148, porque ya sabe que tenemos, tres mil veintiséis registros existentes, entonces, va a llegar eventualmente a la página 148, y va a, a, sacar la información de los dos que nos faltan, para, y bueno, entonces, les muestro tantito el código que, que tengo listo, y que pueden usar, en el repositorio, hay un archivo, donde tengo las clases, se llama, justice spiders, punto par, ¿qué hay aquí en este archivo? están, bueno, todas las bibliotecas, que vamos a necesitar, que vamos a necesitar, selenium, beautiful soup, pandas, y, y, ya está, ah no, estas ya vienen incluidas, las que no vienen incluidas son, selenium, beautiful soup, y pandas, entonces, inicialmente, tengo aquí una, un objeto spider, selenium spider, spider es, como se le llama, por convención, a los, scrapers, ¿no? para no decirle scraper, y, este objeto, selenium spider, tiene, como, algunas cosas, eh, que según yo, todas tienen en común, ¿no? eh, limit, emisioniza por un URL, un log level, log level es, para que te manden más avisos, o menos avisos, pero, ahí tú defines, como, con qué tantos avisos quieres, que te manden, normalmente, como se usa, si tienes log level cero, es que, no te escriba nada, en la terminal, mientras corre, si tienes un log level alto, pues que, que te vaya escribiendo, literal, todo lo que va haciendo, eh, bueno, lo importante, entonces, es el web driver, selenium, necesita, utilizar un controlador, de, hay soporte, para varios, el de Chrome, el de Firefox, hay, hay los que se llaman, Phantom GDS, pero bueno, yo uso Chrome, y, no he tenido problemas, el web driver, de Chrome, cuando tienes que instalar Chrome, obviamente, y su web driver, que, lo bajas, en, esta página, una, lo buscas en, el Google, el driver Chrome, y así está, y bueno, lo instalas, y lo agregas, a tus variables, de entorno, más que ya lo tengas, controlas de entorno, y ya selenium, puede controlar, tu navegador, sin problemas, y, pues ya, inicializas, el, el, tu spider, con, con estos datos, que yo creo que son generales, tiempos de espera, que, y, determinadamente, los pueden modificar, data, yo, yo uso aquí, en mi, inicializador, parámetro data, y si es diferente, a nada, pues significa, que tenemos datos, o sea, la idea es que bajes, datos, de, la base de datos, los existentes, de tu estado, y, los cargas, ahí, para que, tu araña, pueda, si ya no tenemos datos, y, pues, ya, cada, me volvió, heredad, de, un spider, pero, bueno, si, si no, no les da mucho a, a la herencia y todo eso, pues, pueden simplemente copiar el código, y, y crear su clase nueva, y, y, pues, no sé, si tengan alguna duda, en particular, hasta ahorita nada, como 500 mil, pero, creo que es porque, esto me cuesta trabajo, claro, o sea, vale, esta parte, realmente, si, si te quieres meter así, a fondo a esto, te, te podría, después ayudar, en particular, pero, pero, por el momento, yo, yo creo que, lo bueno, lo más recomendable, sería que hicieras, los diagramitas, de flujo, de, de cómo navegar, con, por la página web, porque te, te vas a tardar, un buen en, en, ¿cómo se llama?, en intentar, pues, aprender tantos temas, ¿no?, porque es herencia de objetos, es programación de anotación de objetos, todo lo de Selenium, scraping, pero, con mucho gusto, después lo, te puedo ayudar, si, si le quieres meter a esto. Igual había pensado que, podrías ayudar, en, a lo mejor, como en, un código, que hagamos, ejemplo, y ya, como que tú, solo ir a la otra página, y cambiarle algunas cositas, digo, no sé si se puede eso, pero, yo igual, a lo mejor, algo así, podrías hacer, igual, o pasarte los sitios, que están fáciles, porque, ¿te acuerdas el que te mandé, apenas va?, o no sé si lo viste, el de, el directorio de los jueces, y los magistrados, esa página está fácil, está fácil de scrapear, porque sí tiene los links, podrías hacer esa, por ejemplo. Ok. A ver, ¿cuál, cuál es? Déjenla, pongan en el chat, ahorita se las mandan. En la página del consejo, la fabricatura, tiene como un directorio, de los magistrados, de los jueces, en, en la república, y luego viene como con su CV, bueno, con una pequeña descripción. Sí, eh, hay como, otra herramienta, en lugar de Selenium, que es Beautiful Soup, o, hay otra, que se llama Scrappy, y esas dos funcionan, son muchísimo más fáciles de usar, porque no, o sea, esas no funcionan con Ajax, o cosas que cambian dinámicamente, en la pantalla. Entonces, con esas, se pueden hacer las páginas que, que justo sí tienen los links, y que se mueven, como hay un caminito de links, que te llevan a lo que quieres, y, son las más fáciles de usar, y, eso yo creo que podrías hacerlo, sin, sin mucho problema. Se llama Beautiful Soup. Beautiful Soup 4, o Scrappy. Yo, yo solo he usado Scrappy. Ok. Gracias. Sí, Beautiful Soup, lo, si vas a usar Beautiful Soup, combínalo con, este, con Request. Entonces, Request, es el que te envía la solicitud, y, Beautiful Soup, te procesa el HTML, para que puedas buscar todo. Bueno, no sé si Beautiful Soup, tenga para hacer solicitudes, pero, pero así es como lo uso, y si está muy fácil, son, dos líneas de código, y, y ya, ya tienes. En, en el equipo de, transparencia de datos, usamos estas dos herramientas, y tenemos como ejemplos, que luego, podría pasar, para que, vean cómo se hace. Super. Ya mandé el, el link. Bueno, eh, bueno, voy a crear esta clase, ¿no? Ejemplo, se le llama Spider, y, abajo, gemela, la distancia, eh, ejemplo, decida, acento, vale, entonces, eh, inicializamos, eh, nuestra, tenemos el constructor, ¿no? El constructor, es como una función, que se ejecuta, al momento de, de llamar tu objeto. Entonces, en Python, se llaman, barra, barra, init, barra, 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 y, al principio, de, me había hecho, sí, cero, pero esto ya lo vi en mi clase. Y, bueno, eh, aquí tengo un buen de, de parámetros, estos parámetros, que le pongo a, a las funciones, debug igual a false, log level igual a dos, dat igual a no, si se dan cuenta, están adentro de, paréntesis de, de donde se define la función. Esto, lo hago para, darles valores predefinidos, y no tener que, poderlos cambiar si quiero, pero no tener que escribirlos, siempre que, que quiero crear una función. Entonces, por ejemplo, si, creo que una, una clase, example, que era de, y le pongo, de todos los, los argumentos, y, no tendría que volver a escribir, este constructor, pero lo quiero sobrecargar, quiero, quiero usar otro, otro url, que, donde está, en el chat, ¿verdad? A ver, déjenme lo busco, porque, aquí está, ahí está, ¿qué había hecho? ¿Qué había hecho? Ok, bueno, ya, aquí jamás, no, no, no le sé muy bien a, a esto, tampoco, a ver, que soy, experto, no, es que nada, voy a copiar esto. hay, un vistazo, vamos a e. Ok, bueno, estos, ya, corriendo esta función, superExampleServe, init, lo que estás haciendo es correr esto de tu iniciador. Y ya, todas las funciones de matar y de reiniciarle el Spider, ya las tenemos guardadas. Entonces, ahorita sí inicializamos esto y le ponemos que el bug sea verdadero. Déjenme ver más que conecte. Ya nos abrió el Consejo de la Judicatura Federal. Y, ¿qué queremos hacer? Queremos irnos a, aquí, ¿no? A integración, visión, visión. ¿O qué quieren explorar? El directorio, ¿no? ¿Cuál sería el directorio? Yo no me acuerdo a dónde lo voy. Por lo que lo mandé el link, no me acuerdo. A ver, espérate, espérate. ¿No baja? No. Ya lo encontré, ya lo encontré. Arriba, ahí, ahí, arribita. Ahí está. Ahí está. Ah, mira, buenísimo, ¿eh? Esto está fácil. Href, le dir, barra, reorgando, gustados, costados, punto, htm. Htm. Vale. Entonces. Nada más déjame checar que, que sí, que sí sea htm, que está muy raro. Entonces, bueno, no, no está el URL completo, pero normalmente cuando nada más está la parte final, usas el mismo URL, pero ya lo está. Y sí. Directorio, órganos magistrados, jueces. Htm. Y aquí, ¿qué podríamos sacar? Dios mío. Búsqueda por funcionario. Aquí, geográfico. Geográfico es... Ah, ahí está. Otro htm. Entonces, aquí está súper bien porque siempre cambia el... ¿El link? La URL. Entonces, esto no tiene, no tiene el AJAX. ¿Qué hacemos? Vamos a definir... Navegar al... Navegar al... Geográfico. De ser. Entonces... Entonces... Get. 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 URL. Ah, vale Aquí todas las palabras que digan Self Self Esto es como Un auxiliar Sí, ese sí lo Ese sí lo topo Lo vi justo en mi clase, sí Entonces Entonces Find element Por Vamos a ver por crossbar primero Entonces Empezamos aquí Y Dijimos que era Directoria Ah, perdón Estaba haciendo todo esto en la segunda pantalla Pero No sé si lo digo No, ¿verdad? No, solo se ve en la pantalla principal Sí, disculpas A ver Sí Con razón Mira Les vuelvo a repetir lo que hice En la otra pantalla Estaba Estábamos aquí En CJF.gob.mx ¿No? Entonces Buscamos Directorio de Magistrados y jueces Vamos a clic Clic Derecho Inspeccionar Y Este es nuestro Nuestro URL Que nos manda acá Y aquí Lo que queremos Es esto Inspeccionar Y bueno Nos manda A Dos puntos Barrio De Grafico Punto HTML Le damos clic Y aquí está Esto es lo que queremos Scrapear ¿Vale? Hasta aquí queremos llegar Empezando De nuestro estado cero Que es acá Entonces Lo primero es Inspeccionamos De nuevo Le damos aquí Y copiamos el full crossword. Y aquí en Navidad Biográfico vamos a buscar esto. Que es el elemento que acabamos de ver, ¿no? Lo encontramos y le damos un clic. Ahorita, voy a dar time.sleep, pero esto no lo deberían hacer. Ahorita no nos... Ok. Y bueno, ahorita lo estoy haciendo, buscando elementos por crosswords, porque... La verdad, es a lo que estoy acostumbrado, porque hace mucho tiempo que solo trabajo en páginas. Pero, como les dijo Rafa, podemos hacerlo con otros métodos un poco más rápidos. Entonces, aquí nos ponemos esta. Y luego queremos dar clic en este botón de biográfico, que es este, preferencia. Entonces, de nuevo, copiamos su full crossword. Y lo pegamos acá. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero, estamos dando... Buscamos el primer link. Y damos clic. Entonces, esta parte del self-top-driver.element, nos regresa un elemento que le damos clic. Alternativamente, le podríamos hacer element, igual a esto. Y después hacer un elemento con todo clic. Lo mismo. Y ahora, se vuelve tantito. O sea, esperamos a ser dudos. Y... Buscamos el segundo link. Damos clic. Self.driver.element.py crosswords. Y aquí está el crosswords. Y le damos clic. Ok. Entonces, les repito, esta línea es exactamente lo mismo que estas dos líneas. Solo que aquí defines el elemento y luego le das aquí. Y ya. Según yo, ya debería jalar. Entonces... Oye. Déjame... Sí, dime, Vale. Este... Esta me aumenta mi pregunta, pero entonces literal es... Decirle que haga todo lo que harías tú, humanito. Sí. Decirle lo que harías tú. Ok. Pero... Cuando vas... Cuando tienes que hacer muchas cosas, busca patrones. Ok, ok. Va. Busca patrones o... O busca... Definir... Condiciones de finalización. Para que él siga haciendo lo que quieres que haga hasta que acabe. Entonces, mientras... Entonces, mientras... Haces... Ok. Entonces, sí. Eh... Bueno. Vuelvo a... A iniciar el... Esto. A ver. Ok. 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 Bueno. Aquí quise heredar un... Un... Un método de... De... De nuevo león. Digo, de... Del spider genérico. Y... Me está diciendo que no hay tablas. Entonces... Me aviento un error porque... No puede hacer este... Este... No, esto está bien. Disculpe. Venga. Eran los métodos que te pierden. De la... Spider-Demagura. Este está... Vamos a ver. Y este también va a estar mal. Sí. Ya. Este también va a estar mal. Y este también va a estar mal. Ya. Creo que esta fue la vencida. Sí. Pues aquí... Tenemos que... Navigate... A biograf... A nuestro... A nuestra herramienta que es esta. Y... Y... Ahí está. Y ya navegó a uno. Y ya navegó al otro. Entonces... ¿Sí vieron que esto se... Se movió automáticamente? Ajá. Vale. Sí. Pues así es como estoy trabajando. Haciendo funciones... Pequeñas... En... En el objeto que defina. Para... Para... Para probar cosas... Por partes, ¿no? Porque si escribes todo... Y luego quieres ponerte al correo y todo... Te vas a tardar años... Porque... Probablemente... Vas a decir... No. Tengo que reescribir esto... Y luego se tiene que volver a... Reescribir... Entonces... Sí. Dime, Rafa. Como vamos a ir como... Queriendo recrear... Los pasos a seguir... Para llegar a... A nuestro objetivo... Pues es importante invertirle bastante tiempo... A primero... A... Explorar la página como... A mano o en persona... Antes de ponérselos a hacer las... Justo las funcioncitas... Para... Porque... Sería como desperdiciar tiempo... Si nos equivocamos en una de las funciones... Entonces... No hace falta saber programar... Para poder hacer eso... El hacer... Como toda la exploración... Y ver como... A qué cosas hay que darles clic... Y a qué cosas no... Y... Ver cómo reacciona la página... Ante un clic... O si tiene que... Esperarse tres segundos... A que cargue una cosa... O... Ese tipo de cosas... Para todo eso... No hace falta saber programar... Y... Es como... Igual de valioso... Que la parte de programada... Sí... También está... Bueno... Eh... Ya... Lo último... Para... Para acabar... Es... Mostrarles aquí un... Un ejemplo de un... De un web... WebDriverWeight... Estos WebDriverWeight... Son lo que les había comentado... De las condiciones esperadas... Ok... Entonces... Son objetos... Un objeto... Lo inicializas con el... Con el driver... El driver de Selenium... Que... El fin es al inicio... Sí... Tu driver... Y... Eh... Un tiempo de espera... Máximo... ¿No? Antes de que te aliente un error... De que en la condición esperada... Nunca llegó... Entonces... Eh... Así inicia su... WebDriverWeight... El... Mi driver... Tiempo de espera... Y luego... Va un... Until... O en todo caso... UntilNot... Cualquiera de los es es válido... Solo... Hasta que o hasta que no... Hasta o hasta que no... Y luego defines tu condición esperada... En este caso... Definí... Que el elemento fuera... Se le pudiera hacer clic... Y ya... Y finalmente... Adentro de... De esta parte... Se le puede hacer clic al elemento... Metes una tupla... Eh... La tupla... Va... Con otro efecto que se llama... By... Y le pones aquí... En... By... Link... Text... Texto... Class... Lips... Y ese es el lector... Eh... Crosspath... Lo... Lo que quieras usar... Y... Pues... Eh... Númer... 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 Era el... Pues es la variable... ¿No? O sea... Si... Crosspath... Si vas a buscar por el texto de link... Pues aquí pondrías el... El texto... Entonces... Era link text... Y... Número... No sé... Dos... Ahí... Ahí pones que lo harían... Que quieres que se haya... Que quieres encontrar... Y... Y la condición esperada... Que se le pueda dar clic a... A ese... Botíncito... Eh... Y ya... Yo creo que ya con eso... Tienes más que suficiente para... Pues para explorar... Está muy chido... Sí... Yo quiero ver las otras slides que tenías... Porque según yo nos quedamos en la nueve... ¿En serio? A ver... Eh... Requisitos... Sí... Python... Pues... Según yo... Cala todo más del 3.6... Aunque... Aunque tal vez no... 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 Si pueden... No usen el 3.9... Porque me parece que... Que tuve que crear otro ambiente... Porque... Había algunos paquetes que me dan... Entonces... 3.6... Y... Menor igual a 3.8... Eh... Sí... Era el... Oh my God... La parte de la... Entonces... Perdón... Perdón... Estaba viendo el partido... México-Canada... Perdón... Perdón... Ya... Nada te preocupes... Ah sí... Bueno... La parte donde... La... La... El spider... Sube la... Los datos a... A nuestra base de datos... Utiliza... Otro paquete que se llama Paimon... Paimon... Literal... Es... Es un... Es crear una conexión... ¿No? Creas un objeto... Conexión... Paimon... Y ya puedes... Tanto leer... Como insertar registros... Vamos... Chrome... Y Chrome Driver... Y... Y Chrome Web Driver... Este lo tienes que... Agregar a tu... A tus variables de entorno... Para que... Para que se vea y no lo encuentre... Y... Checar tu versión de Chrome... Ah... Porque... Cada versión de Chrome... Trae su... Propio... Controlador... ¿No? Entonces... Hay un buen de controladores... Y un buen de versiones de Chrome... Pero... Ahí en la página les dice... Y ya... Bueno... Eh... Las características claves... De... De su spider tick... Ser robusto... Tiene que manejar... Todos los errores... Pues... Porque... Recuerden que... No... Queremos estar... Teniendo que meterle mano... Para... Para... Pues... No sé... Para el siguiente semestre... ¿No? Que ya trabajen solos... Queremos que trabajen solos... Y que... Nada más haya que pagar... Sus... Sus cuentas... Pero... Pero... No queremos estar ahí... Teniendo que... Que... Que vayan a ver... Que vayan a ver... Si... Si un error... Obviamente va a pasar... Que eventualmente... Muevan las páginas... Cambien de diseño... Y todo eso... Y si se tenga que volver a hacer... Pero... Pero bueno... Mientras no cambie... Siga igual... Pues... Debería de poder manejar... Todos los errores... Que... Y bueno... Eficiente... Que resista... Pérdidas de información... Si por alguna razón... Crash... A sus spiders... Que tenga... En su manejo de errores... La posibilidad de volver a... Reiniciar tu... Abregador... Y... Detener... Algo de nada... La información... Que ya escrapeaste... A menos que sea muy rápido... Escrapear todo... Pues... Lo puedes volver a escrapear todo... ¿No? Pero... Por ejemplo... Bueno... Esta cosa de Neboleón... Tardaba... Ocho horas... ¿No? Entonces... Volverlo a empezar... Era volver a hacer... Ocho horas... Cuatro horas... Tres horas... De trabajo... Lindo... Y... Pues... Ya... Finalmente... Se eviten operaciones... Un poco redundantes... ¿No? Es decir... Un ejemplo... Rápido... Es que... En la página de... Nuevo León de sentencias... Hay navegadores que te mueven la página... De 10 en 10... Entonces... Si quiero ir a la página de 148... No tiene sentido de que pique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... ¡Culero! Si no, pícale... A la 11, luego a la 21... Luego a la 31... Luego a la... Y es que el... El de Spider sepa que... Tiene que ir a la 148... Porque ya hay dos... Y probablemente hay este... Pues ya... Creo que ya es todo... Muchas gracias por su tiempo... No, ¿cómo crees? Gracias por la clase... Me va a ser mucho que está grabada... Porque creo que... Voy a intentar hacer cosas... Y voy a regresar a la grabación para... Checar cosas... Igual estaba pensando que el sábado nos podemos juntar tú y yo a... Nomás escrapear esta página que te digo... De los... Bueno, esta que nos enseñó David... Incluso nos puede subir el código... Y ya a nosotros ahí intentarle las dos juntas... Una vez... Yo creo que ya con una vez ya... Hacerlo ya es como un poco más... Ok... Estas son las cosas que entendí y que no entendí... ¡Halo! Muy bien... Aquí está el link... De... De mi repo... Los voy a poner en el chat... Y bueno... Es la branch main... Y aquí está todo mi código... Aquí está el código... Y las cosas que faltan por hacer... ¿Puedo copypastear tú este en el... ¿Cómo se llama el lápiz que usamos? ¿En Discord? ¿En Discord? Sí... Todo lo... Todo es claro... Todo esto es público... Tweet... Genial... Sí... Entonces, bueno... Básicamente lo importante es este... JusticesPiders.py Gracias... Estuvo... Muy... Realmente... Si ya logras tener algo... Me piden que les haga un usuario... En la base de datos... Para que puedan... Empezar a... A subir datos... Mil gracias... Oye... Y me voy a meter a... A ver lo de los flowcharts... Que veo que tienes ahí... ¿Qué es lo que dijiste que puedo hacer? ¿No? Ah, mira... Yo... Yo los hago en... Es que aquí no se pueden ver... Pero a ver... Eh... Se pueden ver en una página de internet... Que se llama... Draw.io... Yo los veo aquí en... Visual Studio Code... Pero... Eh... Son archivos que igual puedes visualizar acá... En esta página... App.radibrams.net... Y... Está padre porque... Porque es la forma más fácil... Que he encontrado... De hacer diagramas... ¿No? O sea... A mano es más fácil... Obviamente... Pero... Pero no los puedes... Que no están digitalizados... Si los digitalizas... Están a mano... Y aquí... Puedes hacer tus diagramas... ¿Qué dijiste? A mano está más fácil... ¿Pero qué? Ah... Está más fácil hacerlos a mano... Pero... Pero... Pero si están en el formato digital... Son más fáciles de compartir... Y de tener en... En el repasitorio... ¿Puedo hacerlos... ¿Quieres decir mi iPad? A mano... O sea... A mano en mi iPad... Sí... Donde quieras... Esta es una opción para hacer diagramas... Ok... Ah... O sea... Literalmente... Ok... 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 Este es la opción que no te digo... Los puedes hacer a mano... Los puedes hacer... ¿Quieres? Ya... Ok... Ok... Ya... Piense que era como algo más elaborado... Y bueno... No sé si les comentó Rafa... Que él se va a poner a... A hacer unos... Contenedores de Docker... Con... Con todas nuestras arañas... Para que... Ya podamos... Mender fácilmente todo... A Amazon... Una pregunta David... Como cuánto tardó... La primera vez que corriste tu araña... En la página de Nuevo León... O sea... Cuando no tenías nada de datos guardados... ¿Sabes? Sí lo... Sí... Sí... Sí tomo el tiempo... Sí... Sí tomo los tiempos... Y sí lo chequé... Pero no... 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 Que... Que alrededor de 8 horas... Wow... Ok... Sí... Sí... Si hay múltiples páginas de ese estilo... No... No tiene sentido correrlo desde nuestras computadoras... No... Pero... Sí... No... No... No tiene sentido correr desde nuestras computadoras... Porque... Porque no es... No es algo que podamos mantener mucho tiempo... ¿Sabes? O sea... No podemos hacer un semestre... Tal vez dos... Aquí mi pareja Jeff Él sabe hacer como esto de poner las computadoras Ahí a correr cosas y que se queden toda la noche Corriendo y ya sabe Cuánto cuesta, no sé cuántos centavos De dólares, podemos tener una Digo Yo lo puedo daría de mi dinero pero No es caro Si quieres velo con Rafa porque Bueno Él es lo que le gustaría Hacer pero Pero bueno, igual cuando tenga tiempo Claro, claro Bueno Ya es de noche Muchas gracias David Estuvo muy chido, necesito que todo esto Primero descansarlo Y luego Me mandaron unos códigos El otro David Con J al principio Y lo que mandó Fede Entonces igual si quieren esto lo puedo Poner en el Discord Mañana Y nos vemos el sábado Perfecto Mil gracias eh Igual le voy a echar un ojo Y ver Y hacer unos diagramas Dale pues Adiós que tengan Muchas gracias Te rifaste eh Gracias Sí, rifado Adiós Buenas noches Un maestro B wow Adiós Un maestro Cuello No Un maestro No Gracias.